Si ustedes ven los GPS, normalmente cuando uno pone direcciones, cuando dice... A ver, acá, vengan por acá. Aprovechemos el tema por un minuto, un minuto, por favor, por favor, no me haga esto. No, si a Nahuel se lo hacen, si a Nahuel se lo hacen. Porque de taxistas, taxistas y remiseros, hay más de 10.000 móviles. ¿Cómo le va? ¿Disfruta movilizarse en Córdoba en auto? Para nada. ¿Es muy feo? Sí. ¿Por qué? ¿Destruido? ¿Destruido? ¿Cuánto tarda? ¿Se tarda más? Ahora, en enero no, se anda bien. El resto del año, de esa. Bueno, no vamos a ir de la calzada porque es una cuestión de seguridad. Yo les voy a decir que estoy... Porque hay menos vehículos. Yo les cuento que estoy con Diego Iturbide. Diego Iturbide es ciclista de Iturbe, perdón. Diego Iturbide es ciclista desde los 15 años. O sea, hace la mitad de tu vida. Así es, 17 años. 17 años. Siempre ciclista en la ciudad de Córdoba. Muy motivado, la verdad, porque realmente se ve un cambio en la ciudad de Córdoba. Se ven muchísimas bicicletas, antes no era así. Así que, no solamente yo, desde la comunidad de Bici Urbana, desde la mayoría de los ciclistas, nos sentimos con mucha energía de pedalear Córdoba, porque es una ciudad hermosa. Tiene muchísimos atractivos a la hora de andar en bici. Es muy distinto a andar en otros medios de transporte. La bicicleta te permite respirar, te permite contemplar los paisajes, te permite detenerte un momento cuando tenés ganas. Y la verdad que esa felicidad también se comparte viendo que mucha gente se anima a andar en bicicleta en Córdoba. Yo lo que te quería preguntar es, en todos estos años que vos estás andando en bicicleta y sos el usuario de la bici, ¿cuáles son los puntos claves que vos crees que son importantes para tener en cuenta para movilizarte en bici en Córdoba? Bueno, hay muchas cuestiones. El primer tema es que hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas son posibles ciclistas, por ende, la seguridad que puede tener una persona es lateral en el conjunto de la sociedad. O sea, todos construimos la seguridad entre los automovilistas, entre los peatones, entre los ciclistas. Por ende, es muy importante ser consciente de todos los factores que hacen a la seguridad, no solamente a la bicicleta. Principalmente a la hora de subirse a una bicicleta es muy necesario tener en cuenta la visibilidad, tener ropa que sea clara, participar en la calle, en un lugar importante, no quedarse a un costado, porque a veces no se sabe si es una bicicleta o si es parte de un objeto que está al costado. Mantener el movimiento, no detenerse. Para mí un factor clave también es no tener miedo, porque muchas veces el miedo es lo que nos va alejando de la calzada, es lo que nos va obligando a hacer maniobras que por ahí no son predecibles. También es muy importante el mantenimiento de los vehículos, no solamente de las bicicletas. Es muy importante que a la hora de subirnos a un vehículo, saber que todas las condiciones de seguridad, ya sean frenos, neumáticos, sistema de dirección, estén funcionando bien, porque eso hace a la seguridad de todos en la vía pública y también de la bicicleta. A mí me gustaría repasar esta cuestión de la visibilidad, porque si vemos, Diego tiene una remera que es refractante, creo que se dice, y además tiene el casco y los lentes, que son muy importantes, porque la seguridad, como dice Diego, la hacemos entre todos, pero sobre todo una cuestión activa de esa seguridad, porque si vos tenés una ropa que se te hace muy visible en la calle, es más posible que los choferes de los autos y de las motos te vean más rápido. Y el tema de mantener la seguridad en relación a mantener el estado de la bici, ¿no? Pero también hay un punto muy importante que lo estuvimos hablando con Diego antes, que es el tema de las políticas públicas. Sí, así es. En Bici Urbanos también estamos muy contentos de lo que está pasando, porque hay mucha esperanza, ha cambiado el gobierno. Los gobiernos anteriores, la verdad, han demostrado que no han tenido un rol activo en la política pública a favor de la bicicleta, simplemente se ha avanzado prácticamente mínimo al lado del crecimiento de la metrópoli cordobesa. Lo poquito que se ha hecho lo celebramos, pero la verdad que la bicicleta como medio de transporte necesita políticas públicas, es un eje importantísimo en la economía de las personas y de una ciudad. La bicicleta mejora la salud de las personas, la bicicleta ayuda culturalmente, integra a nuevos actores en el trabajo, le da trabajo a los mecánicos de bicicleta, le da trabajo a la gente que vende bicicletas, que vende indumentaria. Digamos, la bicicleta nunca compite con otros actores del transporte. La bicicleta promueve que el transporte sea, como dice el actual intendente, que es una de las políticas más importantes, que haya un transporte multimodal. El ciclista, por ejemplo, si llueve, probablemente elige otro medio de transporte. Si hace calor, elige otro medio de transporte y viceversa. Una persona que anda en taxi o que anda en bicicleta, en colectivo, puede elegir la bicicleta para disfrutar. Eri, yo lo voy a conectar, así también te escucha él cuando te habla. Bueno, hola Diego, ¿cómo te va? Erika te saluda. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Excelente, buen día. Buen día. La pregunta es, ¿todo bien como vos venís relatando? Coincido 100% en todo lo que hablas de la bicicleta y de cómo manejarse a la hora de elegir como medio de transporte la bici. ¿Cómo es la actitud y cómo reacciona el automovilista cuando va una bicicleta a la par, digamos, haciendo lo mismo como...? Si son respetados o no. Claro, ¿cómo es la actitud, cómo reacciona el automovilista? Mira, sí, entiendo la pregunta. Yo recién justamente hablaba de no tener miedo. Es muy importante que cuando la bicicleta, cuando el ciclista no tiene miedo, la bicicleta ocupa un lugar en la carretera, la bicicleta tiene una velocidad similar a la de un auto en el centro de Córdoba, no genera una perturbación en el tránsito, la bicicleta no detiene el tránsito, la bicicleta es un tránsito y es muy fluido. Entonces, mientras uno se desplaza en bicicleta con seguridad, con visibilidad sobre todas las cosas, con previsibilidad, es decir, indicar la maniobra que uno va a hacer, respetando las normas de tránsito, la bicicleta, al contrario, celebra el tránsito en la ciudad, genera muy buena onda. Yo creo que hay buena onda en general. Obviamente, si una persona no maneja correctamente cualquier sea el medio de transporte, en una ciudad como Córdoba, que tiene cierta pesadez en el tránsito, se generan cortocircuitos en las relaciones de los... Claro, claro. Mientras seas ejecutivo con la bicicleta y no vayas entorpeciendo, entiendo lo que decís. Y otra pregunta, ¿hay en Córdoba lugares donde se pueda alquilar la bici? ¿Para usarla ocho horas, un día completo? La verdad que eso justamente es parte de una política pública inexistente. Yo conozco otras ciudades del país y vos cuando llegás, por ejemplo, a Buenos Aires, no solamente que tenés un lugar desparramado en muchísimos lugares de la ciudad para alquilar una bicicleta, sino que además que hay estacionamientos prácticamente en todos los edificios públicos, hay lugares donde se venden insumos para la bicicleta prácticamente en todos lados. O sea, como que se ve la integridad cultural que tiene la bicicleta. Un turista que llega a Buenos Aires y que llega a cualquier ciudad del mundo, lo más lindo que te puede pasar es usar una bicicleta para conocer la ciudad. Porque el auto tiene un techo, el auto no te podés detener, en el auto no tenés la visibilidad de tener una bici. Entonces, realmente, yo como turista siempre digo, una ciudad tiene que tener o voy a pedirle prestada a la bicicleta a un hostel o algo voy a hacer porque es necesaria una bicicleta para descubrir una ciudad. Córdoba todavía no ofrece esa alternativa al turista, digamos, y eso sería muy importante, es muy importante y tenemos mucha esperanza desde Bici Urbanos. También invitamos a la gente a participar, no solamente de subirse a una bicicleta, sino participar en las actividades de Bici Urbanos, que realmente es un colectivo de gente hermosa, que comparte. Así es, Diego. Sería como una materia... Se arman muchas actividades, muchas bicicletas. Sería como una materia pendiente, entonces, esto que acabas de dejar plasmado y subrayado. Gracias, Diego, por molestarte hacia el móvil. Gracias, Lupe. Gracias a ustedes. Excelente, me encantó. Por favor, gracias a ustedes y la verdad que desde acá nosotros queremos, desde venir mañana y por menos yo personalmente como usuaria de bicicleta, que ustedes que me conocen lo saben, hace un año quedando en bici, la verdad que me ha cambiado la forma de ver la movilidad, no solamente a nivel sustentable y económico, sino a nivel creativo y humano. Mira. Me hace mucho mejor a la diaria. Así que si pueden sumarse al movimiento y cumpliendo todas las condiciones de seguridad, subirse una bici va a ver lo hermoso que es movilizarse en Córdoba en bici. Gracias, Lupe. Me convenció. Te convenció, Juan. Mañana vengo en bici. Mañana arrancamos todo en bici. Muy bueno. ¿Y tenemos lugar donde estacionarla acá? Sí, sí, por supuesto. Muy amplio. Perfecto. Colo, ¿vas a venir en bici mañana? ¿Dónde está la Colo? Por supuesto. Vamos a hacer actividad física. Hay que sumar la actividad física a través de la bicicleta.